Yo en mi medio metro, con esa cumbia para bailar Cumbia, cumbia, cumbia Por la puma, sal, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Voy en medio metro Sale mi medio metro, luce mi papa El primero El que nació a las tres y media Sale la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia ¿Qué, qué, 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 qué sabor Cumbia, cumbia Pero qué sabor Cumbia, cumbia Viene mi palo cheo, mi medio metro Viene mi palo cheo, mi medio metro Puro pacocheo, puro pacocheo, puro pacocheo A medio metro Para mi platita de cuartecito Viene mi palo que me baila mi platita Cumbia, 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 cumbia Y aquí tengo el famoso choque Uy, Freddy Y toda mi club venga Y toda mi club rumpanueca Ahí viene la chivona para usted A geilada de cuartecito Viene mi palo que me baila mi Para mi poma y la mano de la privada, échale sabor. Esta noche se la van al cumpleaños con los famosos. A ver mis Marillolis, a ver mis Marillolis, échate el puro manocheo, puro manocheo, puro manocheo. A Marillolis, a mediometro, échate la mucha ropa Marillolis con el mediometro. Mucha ropa, mucha ropa, puro manocheo, puro manocheo. A mediometro, dios mío. Acábalo de criar Marillolis. Sabroso. Vamos a ver. Para zapatitos, lloro. Ponen la mano contigo. Vamos. Cumbia. Vamos a ver, mediometro. Venga a la siguiente, mediometro, venga a la siguiente. Vamos a ver. Si, si. Sa, 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 sa. A mediometro. Que baile quesachina, quesachina, quesachina. A mediometro. Ese es el baile de la mariposa. Mediometro. Cumbia. Cumbia. Vas para abajo, mediometro. Échate el paso del mirado debajo de la falda. Vas para abajo, mediometro. Cumbia. 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 Sa, sa, sa. Cumbia. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!